Gracias, bueno, tendremos calor ya al finalizar la semana, hoy, mañana, pero ya va a incrementar el potencial de lluvias para el fin de semanita, siendo el día más fuerte, el domingo, lunes, martes, entonces hay que tomar precauciones nada más, vamos a disfrutar de lluvias matutinas, las tardes calurosas. A sacar el paraguas entonces para el domingo. Exactamente. Adelante, Pame. Muchísimas gracias y antes de comenzar con la información meteorológica, quiero mandar un saludo muy especial a Alberto Sosa Álvarez que nos está sintonizando, él es de Coatzacoalcos, de la zona sur del estado y bueno, le mandamos un beso enorme a él y a todos en la zona sur del estado de Coatzacoalcos que nos están sintonizando en esta bonita tarde. Muchos saludos y bueno, vamos ahora a continuar con la información meteorológica porque les comento que para hoy la onda tropical número 19 estará recorriendo el sureste mexicano y se asociará en el sur de su eje con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano pacífico y con otro canal de baja presión sobre la sonda de Campeche y esto originará lluvias muy fuertes en Oaxaca y en Chiapas y lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que la onda tropical 18 se extenderá hacia el suroeste de las costas de Jalisco, alejándose del país y dejando de afectarlo. Finalmente prevalecerá el ambiente despertino cálido a caluroso en la mayor parte del país con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados Celsius en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana. continuaremos con estos ambientes intensos con las temperaturas máximas, vamos ahora a conocer cuáles serán precisamente las temperaturas de esta tarde, también los ambientes y cielos que predominarán, primeramente en la zona norte del estado, tenemos en Tampico máxima de 34 grados al igual que en Pánuco, 33 grados para Tuxpan, 35 en Poza Rica en general, las temperaturas están provocando ambientes muy calurosos en toda la zona norte del estado y aunado a esto, principalmente en Tampico y en Tuxpan, tenemos cielos completamente soleados, lo que intensifica el calor, en Pánuco y en Poza Rica cielos despejados a medio nublado. En la zona de montaña Martínez de la Torre continúa con una elevada temperatura, 35 grados, la máxima ambiente muy caluroso, en Córdoba y en Orizaba se mantienen los ambientes calurosos con temperaturas máximas de 27 y 30 grados, en el caso de Jalapa se mantienen los ambientes templados en esta tarde de jueves con máxima de 24 grados Celsius, lo que sí hará que se continúen las elevadas temperaturas, más bien las sensaciones térmicas aumenten, serán las condiciones de cielo que son completamente soleadas en toda la zona de montaña y como podemos observar para el resto de esta tarde. En cuanto a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, tenemos una temperatura máxima de 32 grados Celsius, pero una sensación térmica de 39 grados casi llegando a los 40, esta sensación térmica puede llegar a incrementar en las siguientes horas, tenemos un cielo completamente despejado para esta tarde y vamos a conocer el pronóstico de los siguientes días. Para el viernes un cielo despejado a medio nublado y lo que les platicaba, se incrementará el potencial de lluvias para el fin de semana, 43% de probabilidad de lluvia para el sábado, pero incrementa más el potencial de lluvia para el domingo, con un 56% de probabilidad de precipitaciones matutinas, lo que sí que bueno, las tardes continuarán siendo calurosas como podemos ver, vamos a conocer ahora las condiciones de visibilidad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que se mantienen a 16 kilómetros, tenemos humedad del 64% y nubosidad del 25%, así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico, tomen sus precauciones ante estas elevadas temperaturas, pero sigan pasando una excelente tarde y hablando de...